Hola qué tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Agentes de la Policía Nacional protagonizaron la noche del pasado martes 12 de marzo, un enfrentamiento que resultó en el fallecimiento, de un presunto ladrón y dejó a otros dos individuos heridos, en sucesos independientes ocurridos en el hospedaje Yaque de Santiago. El individuo fallecido fue identificado como Williams de Lance, de 40 años, residente en el sector de Cienfuegos del distrito municipal Santiago Oeste. Al parecer, de Lance fue sorprendido en el interior de la surtidora ureña, ubicada en la avenida calle Valerio, casi esquina del Sol, donde presuntamente cometía un robo. Según el informe policial, de Lance habría resistido el arresto y disparado contra los agentes, lo que llevó a estos a responder con varios disparos que resultaron en su fallecimiento. Los familiares de Lance, tras enterarse de su fallecimiento, se presentaron en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Su ex pareja sentimental, Charo Valdés, expresó que la única información que posee es que el padre de sus cuatro hijos había sido abatido a tiros. La policía informó que al fallecido se le incautó una pistola y una funda que contenía 90 mil pesos en efectivo, dinero supuestamente sustraído de la caja registradora. En un incidente separado, a pocos metros de donde ocurrió el tiroteo fatal, agentes policiales hirieron de bala a dos personas en medio de un presunto intento de robo en una tienda. Los heridos están bajo custodia policial en un centro de salud de la ciudad, mientras las autoridades investigan si existe algún vínculo entre ellos y el fallecido. Mientras por otro lado, en un hecho ocurrido en la mañana de hoy, en Las Terrenas, provincia Samaná, informaron que fue encontrado colgado en una habitación, de una casa un joven de aproximadamente 18 años de edad, identificado, como Víctor Druyard y residente en Las Terrenas de Samaná. El trágico suceso tuvo lugar en el sector El Ahogado, específicamente en casa de una tía cercana a la finca, de Los Palubonquis. Personas que se encontraban en los alrededores del lugar fueron quienes descubrieron el cuerpo de Víctor Druyard colgando. El cuerpo fue entregado a sus familiares para su sepelio. Hasta el momento de redactar esta información, se desconoce el motivo por el cual este joven tomó esa lamentable decisión. Las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. En un desesperado intento por buscar una vida mejor, un grupo de personas se aventuró en una peligrosa travesía hacia Puerto Rico a bordo de una precaria Yola el pasado 25 de febrero. Lo que comenzó como un sueño de esperanza se convirtió en una pesadilla de desapariciones y angustia para sus familiares. Entre los desaparecidos, nos acaban de informar que se encuentra Orlando Bautista Jiménez, residente en Nahua, cuyo paradero sigue siendo un misterio para sus seres queridos. La incertidumbre y la angustia han invadido a su familia, que aguarda con desesperación cualquier noticia sobre su paradero. Deyanira Guerrero, otra de las personas que partió en esa fatídica travesía, también está desaparecida. Originaria de Higüey, provincia La Altagracia, lleva más de 16 días sin que sus familiares tengan noticias suyas. La preocupación y la incertidumbre han marcado estos días para sus seres queridos, quienes claman por alguna señal que indique su paradero. El viaje ilegal en Yola, que tuvo lugar el pasado 25 de febrero, ha dejado un rastro de dolor y desesperación en las comunidades de Nahua y Higüey. A medida que pasan los días, la esperanza se desvanece y el temor a lo desconocido se hace cada vez más palpable. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda, pero la incertidumbre persiste mientras las familias aguardan ansiosamente por noticias de sus seres queridos desaparecidos en alta mar. Por el momento es toda la información que tenemos Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.